La cantante Lady Gaga ha superado a Oprah Winfrey en la lista anual de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Hola queridos amigos, soy Luis Alberto y bienvenidos a TV Hollywood. Así se realiza todos los años este ranking de los más poderosos del mundo bajo la mirada de los empresarios y analistas de la revista Forbes. La artista se encuentra en la posición número 11 de la lista de dicho ranking donde Oprah se sitúa ahora en el número 14 tras caer desde la posición número 3 en la que se encontraba el 2010. Ninguna estrella del mundo del espectáculo se encuentra entre los 10 primeros puestos de la lista los cuales están ocupados por empresarias y mujeres dedicadas al mundo. Gaga encabeza la lista de artistas de este año y la revista Forbes asegura que no es solo porque gana 90 millones de dólares sino también por sus 32 millones de seguidores en Facebook y los 10 millones de seguidores en Twitter. ¿Te gustan las canciones de Lady Gaga? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube para estar al día con todos tus artistas. Gracias por vernos una vez más en Clever TV.